Un conductor ebrio provoca accidente de tránsito esta mañana en las inmediaciones del Club Terraza en Villa Fontana y dejó lesionados a dos oficiales motorizados de la Policía Nacional. Los detalles desde control de estudio con la periodista Claudia Verónica Rivas. Muy buenas tardes, Claudia, te escuchamos. Buenas tardes, Daniela Obando. Buenas tardes, amigas y amigos televidentes. Nos sumamos al llamado a la responsabilidad en estos días que muchos están vacacionando. Gracias a Dios, en este caso, las lesiones de los policías no son de gravedad, sino podemos decir leve. Pero ustedes ya vieron en imágenes, ellos fueron impactados por la camioneta que conducía don Oscar Gonzalo Valdivia. Estamos claros que nadie le quiere hacer daño a otro ser humano, pero hay que ser responsable. Señor de la camioneta. ¿Una señora? No, un señor, y parece que anda en artículo. Tenemos declaraciones del otro oficial quien venía conduciendo. Él es Benito Álvarez, quien nos dio más detalles precisamente de esta situación que se presentó. Ellos circulaban del Club Terraza, Vía Fontana, 400 metros al oeste, cuando sucedió el percance. Ellos pertenecen al complejo Ayac Delgado y precisamente ellos estaban trabajando en este plan verano, plan de Semana Santa, para dar seguridad a las familias nicaragüenses. Este, la Cruz Roja se presentó al lugar y solamente fue trasladado uno de ellos, a la meritaba ser trasladado, Eduardo Pavón. Fue llevado al hospital de la policía, Carlos Roberto Uembe. Pero vamos a escuchar las declaraciones de su compañero, Benito Álvarez, quien era el que conducía la motocicleta. Un poco más adelante nos vamos a ubicar. Y nosotros, como medio responsable, también intentamos conocer la versión del conductor. Pero escuchemos al oficial. De oeste a este, nosotros veníamos, entonces él viene de sur a norte. En lo que nosotros venimos pasando por acá, observamos de que él se detiene. Pero en un momento repentino, él vuelve a arrancar. Entonces fue el momento en que nos colisionó. ¿Tú venías conduciendo? Sí, venía conduciendo. El acompañante fue el que recibió el mayor golpe. ¿Dónde les impactó? En la parte izquierda, trasera de la moto. ¿Ojalá es un golpe también? Sí, solo rapones, nada más, y golpe en el cuerpo, nada más. ¿Cómo era la condición del conductor de la camioneta? El conductor anda en estado de ebriedad completamente. Se quiso dar a la fuga, pero ya los compañeros ya lograron alcanzarlo. ¿No contaste que anda en estado de ebriedad? No, 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 yo ando en mis labores, ando trabajando. ¿No contaste que él anda en estado de ebriedad? Totalmente. ¿Vos estuviste, conversaste con él? Sí, yo estuve conversando con él. Anda aliento alcohólico y se nota totalmente que anda en estado de ebriedad. ¿Tenés el nombre? Sí, no, yo no lo tengo, los compañeros lo tienen. Como medio responsable, sí, los policías señalan a don Oscar Gonzalo Valdivia, que andaba en estado de ebriedad y que él es el responsable de este accidente, nosotros como medio responsable fuimos a buscar la versión del conductor e incluso uno de los otros oficiales que lo estaban custodiando, bueno, él fue esposado precisamente porque según la versión de los policías intentó escaparse. Entonces nosotros como medio responsable llegamos a ofrecerle el derecho de réplica, pero no fue posible porque la compañera, la persona que estaba junto a él, rechazó totalmente nuestra presencia. Hasta aquí esta información, regresamos a estudio.